Hola, muy buenas a todos. Soy Carlos Mascareñas Pérez Cíñigo, oficial radioactrónico de primera clase de la mañana mercante. Pertenezco al grupo de investigación Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales de la Universidad de Cádiz y mi distintivo de llamada es Ecoalfa 7 Golf Whisky Yulieta. Hoy vamos a hablar de qué es la Rémer, para qué está fundada, cómo se afilia o engancha uno a Rémer y qué es lo que hace la Rémer. Lo primero que hay que decir es que Rémer no es Rémer, realmente según la Real Academia de Lengua Española es Rémer. Lo que pasa es que todos los Rémeros decimos Rémer por costumbre, pero realmente es Rémer al ser una palabra que proviene de las siglas antiguas de Red Radioemergencia y que actualmente se llama Red Nacional de Radioemergencia. La Red Nacional de Radioemergencia se organiza a través de la Orden Ministerial del Ministerio del Interior número 1149 de 2018, que se envía a publicar el 29 de octubre de 2018. Aparece en el BOE número 263 del día 31 de octubre de 2018, miércoles. Lo que vamos a hablar está recogido en esta orden ministerial. Es decir, que mucha de esta información es oficial, aunque hay parte que la vamos a adaptar a lo que se llama el Plan Mercurio de Cádiz, porque es el que tengo delante y bueno, para que vayáis viendo qué es, sobre todo los radioaficionados y los no radioaficionados, las Fuerzas y Cuerpos del Segurado del Estado, los ayuntamientos, las Fuerzas de Protección Civil, que es la Red Nacional de Radioemergencia. Bien, la Red Nacional de Radioemergencia cumple una función fundamental que es la transmisión de datos, normalmente del Estado, hacia esas acciones también de REMER y que transmite información importante en caso de catástrofe, pero esa información es fundamentalmente datos oficiales o datos del Estado, no son aficionados, no es tráfico de terceros, es tráfico muy, muy seleccionado. La Red Nacional de Radioemergencia está integrada por radioaficionados españoles y extranjeros residentes en España, vinculados de modo voluntario y altruista a la Dirección General de Protección Civil y Emergencia del Ministerio de Interior. Bien, esto hay que entenderlo, hay que entenderlo porque está claro que primero tienes que ser radioaficionado. ¿Y por qué tienes que ser radioaficionado? Pues tienes que ser radioaficionado porque tienes que, uno, estar autorizado legalmente por telecomunicaciones o demostrar que vales, es decir, tener la licencia de aficionado, para poder operar una estación de radio. Y dos, tienes que tener estaciones de radio para poder prestarle al Estado. Nos vinculamos de forma voluntaria y altruista, es decir, uno, porque queremos, dos, sin cobrar un duro. Un radioaficionado, por la Ley General de Telecomunicaciones Española y por el Reglamento de Estaciones de Radioaficionado Español, está obligado a colaborar con protección civil cuando se le requiera para ello. Es decir, normalmente en caso de catástrofe. Bien, pues ¿qué es lo que pasa si hay una catástrofe y no existirá la remer? Pues no existirá la remer, lo que pasaría es que el día que hay una catástrofe nadie sabría qué hacer. Bueno, pues en este caso hay 3.600 aficionados españoles y extranjeros, residentes en España, que se encuentran organizados para responder lo más inmediatamente posible. De modo voluntario, es decir, no se les ha requerido por parte de protección civil, ni por telecomunicaciones, ni por el Estado que se apunte en la remer. No, no, hemos ido nosotros allí a apuntarnos porque hemos querido. Y altruista, ¿por qué? Pues porque no cobramos ni un duro, en ningún caso. Bien, ¿qué es el servicio a aficionados? El servicio a aficionados, según el reglamento de radiocomunicaciones, que es lo que tenemos en la viñeta de abajo, es un servicio de radiocomunicación que tiene por objeto la instrucción individual, la intercomunicación y los estudios técnicos, esto es, efectuado por radioaficionados, o personas, que es lo mismo que personas debidamente autorizadas, por eso hace falta ser radioaficionado para poder transmitir por radio y tener estaciones de radio, que se interesan en la radiotecnia con carácter exclusivamente personal y sin fines de duda. Lo mismo que está el servicio a aficionados terrenal, que es de antena a antena directamente, también por satélite. El reglamento de radiocomunicaciones, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, deja a la decisión de las administraciones, que forman parte de ella, la cualificación técnica a sus radiooperadores, siempre que se encuentran, que utilicen exclusivamente frecuencias asignadas a uso nacional. En este caso, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, lo que pide es que, como mínimo, seas radioaficionado y para eso tienes que tener la autorización administrativa de aficionado y haberte examinado la delegación provincial de telecomunicaciones de tu provincia de la licencia o la autorización administrativa de aficionado. Es decir, si no eres radioaficionado, no puedes pertenecer a la RENED. Es un requisito sine qua non y de mínimos. ¿Cómo se aprueba el examen de radioaficionado? Pues lo tenéis ahí en el BOE de viernes 12 de julio de 2013, la orden de industria y de comunicaciones de 9 de julio, por la cual se aprueba el reglamento del uso público radioeléctrico por radioaficionado. Si queréis ser radioaficionado, tenéis que bajaros esa orden ministerial. ¿Qué es un radioaficionado encuadrado en RENED? Pues es una persona que, altruistamente y voluntariamente, siendo aficionado, se apunta en el banderín de enganche de RENED, normalmente está en la subdelegación o delegación del gobierno, en la unidad de protección civil, y pone a disposición del Estado sus estaciones. ¿Qué es una estación? Pues bueno, según el reglamento de radio comunicaciones, una estación es uno o más transmisores o receptores, o una combinación de transmisores y receptores, incluyendo las instalaciones accesorias. Y esto es fundamental. Necesarios para asegurar un servicio de radiocomunicación o el servicio de radioastronomía en un lugar determinado. ¿Cuáles son las instalaciones accesorias? Pues son el domicilio, porque para tener instaladas las antenas de onda corta y los equipos de radio, normalmente te hace falta tener un domicilio. Si no tienes un domicilio, te hace falta un vehículo privado. Puedes tener uno, puedes tener dos, puedes tener una autocaravana, puedes tener un barco. Y tendrías que poder desplazar al lugar de la emergencia donde se le diga. Además de eso, ponemos a disposición del Estado nuestro sueldo o nuestra pensión, en el caso de los jubilados. Porque nosotros no recibimos dinero por desplazarnos al lugar de la emergencia, sino que nos lo pagamos nuestra gasolina, nuestro gasolio con nuestro dinero. El IVI de la casa lo pagamos nosotros, lo pagamos nosotros, no lo paga nadie. Los equipos de radio, las antenas, los seguros de la casa, los seguros de las antenas, los seguros del coche, eso lo pagamos nosotros. Igual que el impuesto de circulación, las ITVs, previsiones mercánicas, lo que haga falta. Normalmente lo pagamos nosotros, nadie nos paga absolutamente nada. Dentro de los voluntarios somos los más tontos que hay, pero somos nosotros, la remedia. Comprar comida y bebida en caso de despliegue, etc. Todo eso lo pagamos nosotros. Y aparte damos nuestro tiempo de trabajo, descanso o de ocio con nuestra familia, de tal manera que cuando se nos requiera, actuaremos y nos desplegaremos en una caja de emergencia. Ningún tipo de voluntario que no seamos nosotros pone a su disposición sus propiedades o su dinero. Lo único que ponemos a su disposición es su tiempo. Nosotros ponemos absolutamente todos. Al Estado no le costamos nada. Es más, aportamos varios millones de euros. Y sin que al Estado le cueste, porque nosotros somos los que compramos las estaciones de radio, nosotros somos los que pagamos al instalador o instalamos las antenas. Nosotros somos los que pagamos nuestro coche. Y más o menos, el valor estimado de la remer nacional es de 51 millones 390 mil euros de capital privado y a disposición del Estado. Esto no lo pone ninguna agrupación de voluntarios y no lo pone ninguna asociación. Solo la remer. Para entrar en remer hay que ir a la subdelegación del gobierno, jefatura de la unidad de protección civil y rellenar esta ficha. Esta ficha por detrás, una cosa que dice es que se permite transferir los datos que se están rellenando a los coordinadores provinciales, por el fin de que los coordinadores provinciales tengan datos de los remeros que hay en su provincia. Los tipos de estaciones de aficionados se clasifican en tres. La primera, las fijas, cuando se utilizan desde un punto determinado. Normalmente el mejor punto para transmitir va a ser el domicilio de uno de los miembros de la red. ¿Por qué? Porque va a tener las mejores antenas seguramente en su domicilio. Otra cosa es que pueda coger el coche y llevarse a otro sitio y poner allí unas antenas. Esas antenas suelen ser de fortuna, no suelen ser unas instalaciones tan buenas como puedan ser las antenas de los domicilios. En el caso de, se puede tener antenas de HF, VHF y UHF, tanto unidireccionales como directivas. Y la alimentación normalmente de estas estaciones fijas es a través de la red eléctrica española, aunque cada vez más disponemos de baterías de acumuladores para casos de que caiga la red eléctrica española. Las instalaciones móviles son las que se utilizan mediante vehículos en movimiento. Normalmente se van a dotar de estaciones de VHF y UHF porque las antenas son cortas y permite pasar por debajo de los puentes, por debajo de los semáforos, por debajo de los pórticos. Y se puede alimentar directamente desde el vehículo, ya sea la toma del mechero o desde la batería principal. ¿Se puede llevar antenas de HF cortas? Se puede. El rendimiento, muy malo. Por eso es mejor parar e instalar un dipolo, instalar una antena de látigo de HF, pero ya en el punto donde se nos haya dicho que tenemos que ir. Las portátiles, cuando es el radio teléfono típico, conocido como walkie-talkie, cuando las porta el operador. Normalmente, en el caso de VHF y UHF se utilizan antenas ridículas y de poco alcance, pero que están muy bien para desplazarse rápidamente y para coordinación. Las estaciones fijas, que son de HF, se les suele llamar una red estratégica, porque no se suele mover, pero permite la comunicación a nivel nacional. Las estaciones móviles y portátiles forman parte de la red táctica, que nos permite desplazarnos hacia el lugar de la catástrofe o de la incidencia. Cuando dos o más remeros van en un mismo vehículo, uno se puede quedar en la estación móvil, veas en el vehículo, y el otro bajar andando mediante un radio teléfono portátil para establecer contacto con el móvil y que este haga de repetidor hacia su delegación del gobierno. Todas estas estaciones son propiedad de los aficionados encuadrados en la remera. La inversión media del radio aficionado solo en equipamiento es de 3.000 euros, y no incluimos la vivienda o los vehículos. Cuando digo los 3.000 euros, me refiero a toda la estación, no solo a las fijas y a las móviles. ¿Qué es la REMER? La REMER se llama Red Nacional de Radio de Emergencia sin acabar en S, ¿vale? No es de emergencias, es de emergencia. Red Nacional, una red que es de todo el estado, de radio, que es cuestión de equipos de radio, compete equipos de radio y de emergencia significa que cuando caen las demás redes se van a usar estas. Solo es una estación, o sea, una red de radiocomunicaciones que se utiliza cuando fallan las demás. No cada vez que hay una emergencia se llama la REMER, no, no, no. La REMER se llama cuando no haya comunicaciones. Bien, según la definición de la orden ministerial, se constituye como una red de ámbito estatal alternativa y complementaria a otras redes de comunicaciones utilizadas por la Dirección General de Protección Civil y Emergencia del Ministerio del Interior. En estos momentos nada más que la Dirección General de Protección Civil y Emergencia tiene dos redes. La REMER, la red de emergencia que es vía telefónica y por radio la red que pueda mantener la Unidad Militar de Emergencias. En caso de emergencia o de catástrofe no hay más redes. Hay otras redes que se pueden crear como son la de Unidad Militar de Emergencia, la Guardia Civil, la Policía Nacional, las redes de vigilancia aduanera, la de salvamento marítimo o las Fuerzas Armadas, pero todos dependen de otros ministerios o direcciones generales. Es decir, para utilizar la UME tiene que haber una solicitud de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias al Ministerio de Defensa para que le ceda la UME. Si la UME no ha sido cedida, la única red en caso de catástrofe es la REMER. ¿Cuáles son los objetivos de la REMER? Pues para empezar, según la orden ministerial, el artículo número 2, constituir un sistema de comunicaciones alternativo y complementario a las redes de comunicaciones utilizadas por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Véase las redes de teléfono, por cable o por fibra óptica y en el caso de que estas caigan y no haya comunicaciones por radio, en ese caso se despliega la REMER en la zona que sea necesario para poder obtener toda la información necesaria para abordar la resiliencia. Como tal, el sistema de comunicaciones deberá permitir la recogida de información relevante sobre cualquier situación de la emergencia y la transmisión de mensajes a aquellos destinatarios que, por causa de características de la emergencia, no dispongan de otros medios de comunicación operativos. Suelen ser los ayuntamientos, por ejemplo, pueden ser las subdelegaciones, pueden ser hospitales, pueden ser cualquier otro destinatario, por ejemplo. Normalmente la Guardia Civil en sus comandancias tiene HF y los cuarteles suelen tener VHF enlazados con la comandancia. La Policía Nacional está más o menos igual, el Ejército lo digamos, pero si hubiera alguna unidad, algún destino del Estado donde haya que ir a establecer las comunicaciones, como pueden ser los hospitales, con la Dirección General, aquí se va. Ahora, una cosa que hay que ver es qué es la situación de emergencia. Y lo que dice el Dicenario de la Real Academia Española es acción y efecto de emerger, suceso, accidente que sobreviene, situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. Es decir, algo que no está preparado, eso es una emergencia, suceso o accidente que sobreviene. Cuando algo está planificado, no es una emergencia, ya está planificado. Si a la remer hay que desplegarla y está preparado para que se despliegue, pues perfecto, se puede desplegar antes y eso es anticiparse a la posible emergencia. Pero cuando uno se anticipa a la posible emergencia es que seguramente se va a dar el caso. Por ejemplo, hay un terremoto, si estás cerca de la costa puede haber un maremoto con un tsunami. Entonces puedes anticiparte, ser previsor y anticiparte a esa emergencia. En ese caso, pues si lo decide el señor subdelegado, de Cádiz, por ejemplo, o de Málaga, pues se desplegaría la remerde de esa provincia o de las provincias alegras. Conformar una estructura operativa que permita a los radioaficionados acreditados cumplir con su derecho y deber ciudadano de colaboración en emergencias, asumiendo voluntariamente las funciones que como miembros de la remer les fuera asignada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencia. Recordemos que es un derecho y un deber de los españoles defender a la patria, ya sea con las armas o con, en este caso, una colaboración permanente con el Estado. Constituirse como capacidad estatal de apoyo al Sistema Nacional de Protección Civil cuando se considere necesario. Bien, ¿cómo está organizada la remer? El artículo 4 habla de la dependencia y nos dice la remer depende de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, el CNE. Para su funcionamiento recibirá las instrucciones del delegado o subdelegado del gobierno de la provincia de encuadramiento a través de las unidades de protección civil. Es decir, el que manda es el delegado o el subdelegado o bien el director general. Y las unidades de protección civil son las unidades transmisoras que tienen que ser transparentes sin mover un punto ni una goma hacia los coordinadores provinciales o hacia la red remer de dicha provincia, que está encuadrada en dicha provincia. Hay un seguro colectivo en el cual van a cubrir los percances, tanto personales como materiales y la responsabilidad civil en el caso de que un remero tenga que ser desplegado y tenga un accidente o cause un accidente. Las funciones de la Remerson siguen en la orden ministerial de 2018. A nivel nacional integra en su estructura diferentes tipos de estaciones de radio con el fin de conseguir sus objetivos. La primera, que está en Madrid, en el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, es la estación directora central. Luego hay estaciones directoras provinciales que están ubicadas en cada delegación o subdelegación del gobierno. Puede haber estaciones de zona. Depende de cómo se organice el plan Mercurio de cada provincia. Luego están las estaciones fijas de radio aficionado, en las cuales los colaboradores permanentes voluntarios para los amigos remeros, realizan toda la transmisión normalmente en la red estratégica en HF a través de sus estaciones de casa con la estación que se encuentra en el CNEM. Y luego tenemos las estaciones tácticas, que son las móviles y portátiles, que nos permiten dicha tarea, pero para enlazar con las fijas o con la directora provincial con el fin de que llegue a la directora central. Como veis, pues eso, el VHF es una estación que nos va a permitir, con corto alcance, máximo 100-150 kilómetros por lo general, enlazar con un aficionado que tenga HF o bien con la administración directora provincial, si lo tiene, o sea, que hay un VHF y luego estos con la directora central siempre en HF. Con este conjunto de estaciones citadas se crean dos mallas. La malla nacional, que es la que yo estoy denominando como malla estratégica, en la cual se va a trabajar normalmente en HF, y la malla provincial, que se va a trabajar en VHF con estaciones repetidoras. Normalmente, en el caso de una emergencia, el tráfico será realizado de forma provincial y desde la delegación del gobierno o delegación del gobierno. Para ello, hay que aprobar un plan que actualmente se llama Plan Mercurio, pero que se supone que en el futuro se llamará Plan General de Actuación Operativa de la Remer, y que tiene que ser aprobado por los delegados o subdelegados del gobierno, dependiendo de la estructura autonómica o provincial, y de acuerdo con la propuesta que le formulen los correspondientes jefes de las unidades de protección civil. Los Óscares, o lo que son, por decirlo así, los coordinadores provinciales, son los que van a asesorar a los jefes de las unidades de protección civil sobre el desarrollo, planteamiento y redacción del Plan Mercurio. Si lo viene el jefe de la unidad, se lo pasa a su delegado, y si el subdelegado lo ve bien, lo aprueba. ¿Quién activa la Remer? La Remer está activada, o debe ser activada, por el director general de protección civil, de emergencias, en ámbito nacional y de ámbito provincial a los delegados y subdelegados del gobierno. Y se activará cuando sucedan estos tres casos. Sea necesaria y urgente la recogida de información específica sobre una situación de emergencia, y los miembros de la Remer pueden hacerlo de forma eficiente. Sea necesario proporcionar soporte de comunicaciones, porque los canales disponibles puedan estar afectados por la situación de emergencia o simplemente no existan. Y este tipo de comunicación pueda darlo la Remer de forma eficiente. Y en cualquier otra circunstancia, que a juicio el director general del delegado o de su delegado, requiera que se despliegue la Remer, o la Remer, perdón, y empiece a transmitir mensajes. En la orden de activación deberán acometerse las tareas asignadas por los colaboradores de la Remer. La Remer, perdón. Es decir, no se despliega la Remer y ahí te queda, sino que hay que decir exactamente para qué se despliega, cómo se va a desplegar, quién se va a desplegar, dónde se va a desplegar y todo esto tiene que estar previsto. Porque todo lo que sea previsión nos permite responder de una manera mucho más rápida y eficiente que si estamos improvisando. De ahí que sí está la Remer. La Remer es anticipación, es previsión, es formación, es simulacros, es participación. Aquel radioaficionado que no pertenezca a la Remer y que luego quiera ayudar en una catástrofe, se encuentra que no sabe qué va a hacer. Bien, el Consejo Nacional de Protección Civil podrá promover iniciativas conducentes a la participación y colaboración de los recursos de la Remer en planes territoriales y especiales de carácter autonómico y local. Es decir, la Remer es una unidad nacional con estructura nacional y luego la parte administrativa se divide por provincias. Pero no corresponde o no pertenece a ninguna autonomía ni a ningún ayuntamiento. No es una agrupación de voluntarios. Somos personas individuales que firmamos un contrato con el Director General de Protección Civil y Emergencias. No lo firmamos con nuestros ayuntamientos ni con nuestras autonomías ni con nadie más. Simplemente con el Director General de Protección Civil y Emergencias. Somos personas individuales y todos los colaboradores somos iguales, ya seamos tangos o seamos Óscares. Los tangos van a ser los técnicos, los Óscares van a ser los coordinadores, los organizadores. Entonces, todos somos iguales, no hay jerarquías tipo galones, tipo mando, sino que lo que hay son reglas que hay que cumplir y que nos obligamos nosotros mismos en el momento que firmamos nuestro compromiso. Bien, todo lo que haga la REMER tendrá que tener la autorización previa de los delegados y subdelegados del Gobierno y se realizarán bajo sus procedimientos operativos y estructura jerárquica y funcional. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues para empezar hay que solicitar ingresar como colaborador radioaficionado en la Red Nacional de Radioemergencias de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Y acatar sus normas, observar fielmente las que se establezcan para las operaciones de la red y cumplir las relativas a la red que se emitan por parte de las autoridades competentes de protección civil. Lo tenemos aquí. Uno cuando se da de alta se compromete a cumplir las normas de la red. Entonces, prestar su dedicación plena en caso de emergencia y a colaborar siempre que sus ocupaciones lo permitan. En cuanto a los ejercicios. Es decir, en caso de emergencia nosotros tenemos que dejar todo lo que tengamos que hacer y dedicarnos a la red. No debemos pertenecer a una agrupación de voluntarios o a otras redes que se dediquen a las emergencias. ¿Por qué? Porque en el caso que sea necesario contamos con esos remeros o no contamos con esos remeros. Ese remero se va a ir a su agrupación local. Ese remero se va a ir a su parque de bomberos. Ese remero se va a ir a su unidad militar. Va a ir a su unidad policial. En caso de emergencia, ¿dónde va a ir? Eso es lo que tenemos que saber. Bien. Ahora, en caso de ejercicio. Es decir, que no es una emergencia real. En ese caso, pues siempre que las ocupaciones lo permitan, deberemos participar para estar formados. Uso de los elementos de la remer. Los elementos de la remer son de peculiaridad pública unos y privados otros. Las públicas son las frecuencias de trabajo. El remero, colaborador voluntario permanente, y digo remero porque es muy largo el otro, solo puede trabajar en frecuencias de remer y usará su distintivo de llamada de remer en las frecuencias de remer. En las frecuencias de aficionado, este señor es un radioaficionado y usará su distintivo de aficionado, mientras no se diga lo contrario. Las frecuencias de remer no son frecuencias de aficionado. Ahí no se transmiten, o sea, no hay, no hay, no diré, no hay QSL, no hay concursos, no hay diplomas por enlazar. Las frecuencias de trabajo de remer son frecuencias para utilizar en casos de emergencia. Puede haber alguna prueba siempre que la autorice la dirección general, pero esas pruebas seguramente las podemos hacer en bando de aficionado y transmitir 100 kilociclos arriba, 100 kilociclos abajo para hacer una prueba nos da exactamente igual. Entonces, quitando en frecuencias de remer que haya que hacer una prueba muy, muy, muy específica que no se pueda hacer en frecuencias de aficionado, pues no tenemos nada que hacer en frecuencias de remer. Las frecuencias de remer están para lo que están, para establecer los QSOs diarios, semanales, mensuales, comprobar que los equipos están funcionando bien y se acabó mi caso de emergencia para utilizarlas. Las estaciones radiométricas. Los radioaficionados, los remeros, usarán, a efecto de esta orden, exclusivamente sus equipos de radio, para los que imponen de la perspectiva autorización. Sí, pero en frecuencias de remer, ¿vale? Infraestructuras de radiocomunicaciones. Bien, la remer, o sea, perdón, la dirección general pone a disposición de la remer una serie de estaciones repetidoras. Esas estaciones repetidoras sólo están para los colaboradores, voluntarios de la remer. Y si hay otras más, pues tendrán sus frecuencias de remer, no tendrán sus frecuencias de aficionado. También esos repetidores decide la dirección general dónde se instalan, en qué frecuencias se instalan, según la cobertura, según la necesidad que tengamos de repetidores y también se puede establecer otros tipos de estaciones de radio, que mantendrán la dirección general de protección civil y emergencia, porque están compradas por la dirección general de protección civil y emergencias y son de su propiedad. Establecer repetidores que no están dentro de los planes de repetidores de la dirección general puede significar interferencias entre redes provinciales y entre repetidores provinciales. Ojo, una provincia tiene repetidores, pero no significa que sean suyos o que sean solos para la red provincial. No, no. Esto es una red nacional y cualquier estación que llegue a un repetidor puede utilizar ese repetidor, siempre, aunque no sea de su provincia. Y una estación provincial no tiene ningún derecho para nada para decirle que no puede usarlo. Cuando es una estación provincial me refiero a un remero de la provincia en la cual se encuentra su repetidor. También puede ser necesario que la dirección general pida asesoramiento tanto a miembros de la remer como a otros espectros en radiocomunicaciones con el fin de establecer la ubicación de dichos equipos y conseguir el máximo rendimiento. También, como acabo de decir, la dirección general se encarga de la conservación y mantenimiento de dichos equipos que son de su propiedad, los que no sean de su propiedad no. Derechos y deberes. Derechos, disponer de acreditación que nos van a dar en el momento que seamos admitidos en la red. Utilizar los valores de frecuencia asignadas por la dirección general. Participar en actividades de la remer como estudios, cursos de formación y perfeccionamiento, grupos de trabajo, ejercicios, simulacros, etc. Recabar información, asesoramiento y asistencia de la unidad de protección civil de su provincia a través del coordinador provincial de la remer. Recibir el apoyo que precisen de sus autoridades, ya sean sus delegados, agentes, etc. Para poder actuar de forma eficaz en una situación de emergencia. Y obtener el respeto y reconocimiento por la mano social de su contribución, que normalmente se traduce en la entrega de un diploma de colaborador permanente voluntario a los cuatro años de su ingreso, a los 10, 15, 20, 25, 30, 35 años. ¿Cuáles son los deberes? Pues responder en el tiempo más breve posible según la prioridad indicada. Es decir, en caso de emergencia, lo antes posible. En caso de ejercicio, cuando pueda. Prestar la colaboración voluntariamente comprometido a las autoridades estatales transmitiendo los mensajes que éstas reindiquen y absteniéndose de curso a ningún otro que no esté contrastado por las mismas. Así como de tomar decisiones que no sean propias de la función comprometida. Nosotros estamos para transmitir mensajes entre la provincia y la dirección general o entre un punto de la provincia y la suelegación. No para otras cosas, ni para dirigir el tráfico, ni para apagar incendios, ni para decidir si alguien hay que llevar al hospital. Porque entre otras cosas, si no somos médicos o bomberos o policías locales, no sabemos hacerlo. Actuar siempre en el tiempo que voluntariamente haya asumido como miembros de la red. Normalmente siempre es un simulacro al año. También suelen ser los cuersios semanales o diarios. Y bueno, dependiendo cada uno de sus posibilidades. Porque claro, aquí la gente suele comer, y come tres veces al día. Si estás trabajando no puedes dedicarle mucho tiempo, pero tienes que preocuparte, informarte para poder luego hacer una buena labor en caso de emergencia. Informar urgentemente y con la mayor precisión a la estación directora provincial de aquellos hechos o mensajes que conozca o reciba, y que a su criterio deban ser conocidos por ella. Esto se puede hacer de muchas maneras. Actualmente, utilizando los teléfonos móviles y las cámaras de fotos y los vídeos, pues se pueden mandar mensajes por WhatsApp a los coordinadores provinciales y serán los coordinadores provinciales los que establezcan enlace con el jefe de la unidad de protección civil con el fin de no saturarle al jefe de la unidad. ¿Por qué? Pues porque si todos nos dedicamos a mandar los vídeos que estamos grabando por WhatsApp, seguramente al final saturemos al jefe de unidad. De esta manera saturamos al coordinador provincial y será éste el que filtre los mensajes necesarios porque si ya están transmitidos no se van a volver a transmitir los vídeos y aquellos datos que ya hayan sido entidos. Y una cosa fundamental, no realizar gestión alguna como miembros de la red, ante organismos públicos o privados, sin haber obtenido otra autorización del delegado del gobierno, su delegado del gobierno o del director general de protección civil y emergencias. Es decir, nosotros no podemos decir por ahí, soy de Remer y hay que hacer tal cosa. Estamos para transmitir, recibir mensajes y para hacer lo que se nos diga. Pero ojo, dentro de la transmisión y la recepción de mensajes. No podemos pedir botellas de agua, no podemos comprar comida en nombre de red porque si no estamos autorizados por un papelito o con un mensaje por SMS o WhatsApp para poderlo hacer. Participar activamente en los ejercicios de ayuntamiento que organizen las unidades provinciales de protección civil, así como las actividades de actualización de conocimientos, lo que es formación, y asistir a un tercio de los ejercicios programados por dichas unidades. Actuar de forma vigente y solidaria en cumplimiento de las funciones. Algo fundamental, guardar confidencialidad y reserva en relación a las informaciones que se obtengan en el ejercicio de las misiones. Si estamos transmitiendo y recibiendo mensajes o escuchando otros mensajes de la red, os recuerdo que está el reglamento de radiocomunicaciones, el secreto de las comunicaciones y el Código Penal Español, la prohibición de captar, usar, repetir, grabar mensajes no dirigidos al público en general. Al tenerse de publicar información sobre las autoridades de la REMER, en prensa, medios escritos y electrónicos, sin preautorización por escrito el director general de procesos y emergencias, es justo lo que estoy haciendo en este momento, que pediré, una vez terminado, autorización al director general para poderlo publicar en la red. Utilizar debidamente la acreditación y los distintivos de la organización en el uso de sus funciones, respetar y cumplir, cuidar los recursos materiales que se pongan a su disposición, rechazar cualquier contraprestación material y económica, excepto el apoyo ciudadano en lo que se refiere a alimentación, bebida, abrigo, asistencia sanitaria, etc. Los reconocimientos, como os decía antes, son los diplomas acreditativos de permanencia en la red y en la orden ministerial, la disposición final primera, es que autoriza a la subsecretaria del vía del interior o a la dirección general de procesos y emergencias para dictar cuantas instrucciones sean precisas para la aplicación, interpretación y desarrollo de esta orden. Estamos esperando, ahora en diciembre, 23 de diciembre de 2021, que de una vez salgan las instrucciones y esperamos que sean aclaratorias con el fin de mejorar las que ya se hicieron en 1981. Bien, aquí tenemos dentro del plan Mercurio la distribución numérica por provincias. Olvidaros de Portugal, Portugal no está dentro de la Remer, pero el distintivo de llamada de las estaciones de Remer, para empezar, lleva el número provincial de dictado por correos, por ejemplo, hace muchos años, de cada provincia. En el caso de Cádiz, pues es el 1-1 y sería dentro del distintivo de llamada lo primero que nos encontraríamos. Un 1 y otro 1 detrás. En el caso de Orense, pues 3-2. En el caso de Madrid, 2-8. En el caso de Barcelona, 0-8. En el caso de Cádiz, tenemos 6 zonas que se cambiarán dentro de poco, cuando salga el plan general de actuación operativa de la Remer y serían estas las 6 zonas que tiene la provincia de Cádiz. En el caso de Puerto de Santa María, el distintivo de llamada de Puerto de Santa María, pues serían 1-1 y después un 2, igual que Chiclana, San Fernando, Puerto Real o Cádiz. En el caso de Carapilla de Jerez, un 1, la Sierra de Cádiz, un 4, etc. Tenemos, en este caso, un coordinador provincial, un adjunto técnico, un coordinador operativo, 6 coordinadores de zona, 1 por zona y 55 corresponsales. ¿Cuáles son las redes de comunicaciones que utiliza la Remer de Cádiz en este momento? Fijaos, como siempre tenemos la red telefónica fija y móvil, automática, por IP, ya en este momento, que nos permite tener comunicaciones orales, veas y llamarnos por teléfono, mantener comunicaciones privadas y la transmisión de textos, archivos y fotografías mediante el grupo WhatsApp de Remer Cádiz. Normalmente cada provincia tiene un grupo de WhatsApp de Remer, no oficial, ojo, son grupos no oficiales, pero que nos permiten transmitir datos de alta densidad muy rápido, cosa que no se podría hacer bien por VHF o por HF. Además, tenemos una red internet, ¿para qué? Pues para mandarnos mensajes de correo electrónico. También utilizamos el programa TeamSpeak para comunicaciones VOIP, tanto a nivel provincial como nacional. Y hacemos análisis de interferencias mediante WebSRR y los RTLSDR que podréis encontrar en la página del grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales. Diariamente se comprueba la cobertura y funcionamiento del repetidor R3 de la Remer, que es el único que dispone la provincia de Cádiz. Eso en situaciones normales. Si nos vamos a situaciones de emergencia, en ese caso ya partimos con nuestros equipos de radio fijos de HF para comunicación con la Sierra Campo del Filo Antálico del CEDEM en Madrid. Si hiciera falta también establecer contacto con Sevilla, se podría hacer directamente a través de HF y la red de radio de VHF para comunicaciones tácticas, ya sean móviles y con el CECOP o directamente o a través del R3. En el caso de CECOP de Ceuta se establece el enlace a través del R3, no tenemos enlace con la Sierra de Cádiz, pero para eso en VHF, para eso tenemos la de VHF. Y con el campo de Gibraltar, desde la subdelegación de Cádiz, pues es necesario utilizar el R3 porque es difícil establecer el enlace por VHF en condiciones siguientes. En el caso del grupo WhatsApp, normalmente es por donde mandamos las fotos y los vídeos, los coordinadores son exclusivamente el coordinador provincial y el coordinador provincial operativo y se restringen las comunicaciones a temas de radio, temas técnicos de radio y temas de protección civil. Normalmente no se admiten chistes, vídeos porno ni nada que no tenga que ver o con la radio o con protección civil. Y es muy útil para efectuar el seguimiento de las danas, de las gotas frías y poder enviar la información al jefe de la unidad de protección civil tal como se está recibiendo. También se utiliza para recorrer a los colaboradores la necesidad de recargar las baterías y avistar los equipos ante una direta meteorológica. Son comunicaciones de alta velocidad, pero ojo, solo cuando funciona la infraestructura de red internet. En el momento que haya una gran catástrofe y falle el internet, volvemos al HF y al VHF y vuelvo a decir que el VHF se prueba todos los días de la semana durante todos los días del año. Tenemos una preactivación de red según el nivel de riesgo que nos permite estar preparados para el caso en que el subdelegado o el director general ordene el despliegue. Es una preactivación voluntaria que depende del nivel de riesgo que nos encontremos. En este caso hemos visto, obtenemos una serie de riesgos que es inundaciones por lluvia, viento, frío, nieve, terremotos, tsunami, incendios. Tenemos dos parques naturales muy grandes en la provincia de Cádiz, media provincia de Cádiz es el parque natural. Rotura de presa, explosión nuclear o evento nuclear, sucesos de Ceuta, sucesos en Sevilla o en lo Himalaga que son las provincias aledañas, sucesos en toda Andalucía y sucesos en España. Recordemos que esta es una red nacional con lo cual puede ser que otra provincia se encuentre en alerta roja y haya que prestarle servicios de comunicaciones. Cuando nosotros nos encontremos en nuestra provincia en una situación normal, lo que tendremos que hacer es cargar las baterías de los radioteléfonos portátiles en cuanto se agoten. Los radioteléfonos portátiles, os recuerdo que son los walkie-talkies. Cargar las baterías según el mes de nacimiento, ya hablaremos de ello, y probar los equipos de HF los días del mes de nacimiento en el caso de que no se prueben diariamente haciendo concursos de radio aficionado, por ejemplo, o enlaces a larga distancia, que suele ser lo más normal. En caso de alerta amarilla o nivel amarillo, debemos llevar el VHF en walkie-talkie para el teléfono en el canal 15, apagado, y en casa, cuando estemos dentro del domicilio, el canal 15 y el R3 encendidos, obviamente girando la red eléctrica española. Ahora, en el caso de que haya experiencias nucleares, explosiones nucleares y sucesos en las provincias aledañas, debemos cargar nuestras baterías portátiles y de polvo y alistar los equipos de HF. Alistar significa tenerlos sintonizados y preparados para transmitir en el momento que los encendamos. En este caso, listamos, sintonizamos los equipos de HF en los canales que se nos digan, y normalmente suele ser el 1 y 2, y sintonizamos y los apagamos. De tal manera que cuando haya que transmitir, nada más que sea necesario encender, esperar a que se calienten, cuestión de 30 segundos, un minuto, y no haya ni que sintonizar, sino simplemente ya transmitir. ¿Por qué? Porque si tenemos que sintonizar, vamos a interferir a las estaciones que ya estén transmitiendo, y eso es algo que no se debe hacer. Alerta naranja, o nivel naranja. En este caso, el radio teléfono del canal 15, o en R3, ya va encendido. En vez de ir apagado, va encendido porque ya la cosa se empieza a poner curiosa. En casa, seguimos escuchando el R3 del canal 15. Volvemos a cargar todas las baterías que tengamos. Los equipos de HF los alistamos, pero los dejamos encendidos. ¿Por qué? Porque parte de una provincia, o parte de nuestra provincia, o la provincia de al lado, puede pedir ayuda. Y además, por teléfono, o por VHF, contactamos con los coordinadores de zona. El coordinador de zona, de cada zona, de las seis zonas de Cádiz, tendrá que contactar con los coordinadores provinciales. Pero ya todo el mundo sabemos quién está y quién no está a la espera. En el caso de la alerta roja, a nivel rojo, pues hacemos exactamente lo mismo que en el caso anterior, pero si el que tenga alternador de gasolina tiene que cargarlo. Todos debemos cargar el coche con antelación a la alerta roja. De combustible, mantenemos las escuchas en los canales 1 y 2 de HF. Debemos acopiar agua, medicamentos, sacos de dormir, es decir, prepararnos para, si pasa algo, poder aguantar a la escucha en HF o salir con el coche donde nos digan. Hay que contactar con los Óscar, normalmente ya antes de pasar por una alerta roja, habremos pasado por una naranja y seguramente ya estaremos coordinados a través del R3 o del canal 15 con los Óscares. Con lo cual, bueno, estoy puesto para el que no lo sepa o no haya podido contactar por VHF. Y estar preparados pues para poner en marcha el Plan Mercurio, ¿vale? Según se reciba la orden del subdelegado. El motor que se reciba lo desplegamos, cada uno a su sitio y ya verán. ¿Cómo es el plan de carga y descarga de baterías de acumuladores en Cádiz? Según el Plan Mercurio, vamos a utilizar el mes de nacimiento. Por ejemplo, yo nacido en noviembre, aquí abajo, eso significa que todos los días 21 y los días 8 debo comprobar que la batería sigue funcionando y cargar la tope sin sobrecargarla, sin sobrecargarla. Eso significa que un doceavo de los radioperadores de Cádiz, aproximadamente unos 5, podrían quedarse sin batería en el caso de que haya un suceso importante. Los demás deben tener las baterías cargadas, ¿vale? En vez de hacerlo todos a la vez, todos al mismo día y aún el día 15 de cada mes, no. Lo planteamos de tal manera que sea un día, la primera descarga y carga mensual, y 15 días después también. De esa manera, no nos olvidaremos de tener la batería cargada. Ya sabemos que las baterías de ácido del plomo, las baterías de los radioteléfonos portátiles, se descargan aunque no se usen. Bien, el grupo de despliegue inmediato es un grupo especial de cada provincia, aquel que los tenga, que debe cubrir los servicios esenciales hospitalarios y coordinados ubicados en los ayuntamientos de la provincia. Eso significa que el momento que se despliega, que la REMER, en la provincia del grupo de despliegue inmediato, debe ir pitando con sus equipos a los hospitales, al ayuntamiento, a las comandantes de la Guardia Civil, donde se le indique. Lo fundamental, mantener a la autoridad municipal conectada con la subdelegación del Gobierno, y ésta, con el CNEM. Normalmente se llevará una antena unidireccional, un mástil, un transporte de VHF y la batería. Y se intentará enlazar con el R3. Si el R3 hubiera caído, pues en ese caso buscaremos otro REMER que nos permita la comunicación con la subdelegación o el CNEM en caso de el transmitido VHF. Bien, lo fundamental, ¿quiénes son las personas fundamentales en la REMER en una emergencia? Bien, pues la persona fundamental es el coordinador de zona. El coordinador de zona es el que realmente conoce las infraestructuras de la zona, donde hay agua, donde hay carreteras, donde hay gasolina, donde está la comida, donde están los pabellones municipales. Debería saberlo. Y es el que tiene que asignar, dentro del plan Mercurio, al candidato corresponsal, el lugar donde se tiene que encontrar en una misión. La labor de los coordinadores provinciales es más una labor administrativa, una labor estratégica. Pero la labor táctica de coordinación es la del coordinador de zona. Por eso el coordinador de zona debe poder moverse, debe tener coche, gana de conducir, agilidad para moverse, ganas de conocer su zona y prever con los riesgos posibles de su zona cuáles deben ser los servicios que se pueden proporcionar al Estado, desde el punto de vista de comunicaciones. Normalmente, cuando se despliega una red, sobre todo la Remel, lo que hay que hacer es observar el silencio radio. Es decir, solo transmitir cuando sea realmente necesario. Sigo diciendo, aquí somos colaboradores permanentes voluntarios, véase ciudadanos, españoles o extranjeros, residentes en España, que tenemos la licencia de aficionado. Pero esto no es ni un radioclub, ni es una red para hacer contactos. Aquí estamos para servir. Y lo primero que hay que hacer es observar el silencio de radio. Entre otras cosas, porque hay que ahorrar baterías, porque no hay que interferir. Y cuando haya grandes espacios de silencio, pues se pueden efectuar controles de radio para saber que estamos llegando. Y se acabó, no para contarnos rollos de lo que está pasando. Y lo que se transmita debe ser breve, realista, claro y concisa. Y si nos dan un mensaje, guardar el mensaje por escrito de lo que se ha transmitido. Ponerlo en un papel y transmitirlo tal como se nos ha pedido que transmitirlo. Fundamental, todo lo que hagan los componentes de la REMED a nivel de comunicaciones, que están obligados a mantener el secreto de las telecomunicaciones, reflejado en el Reglamento de Radio Comunicaciones y en el Código Penal español. Sobre este tema, tengo otro vídeo en la página del Grupo S2CN en Youtube. Pues muchas gracias por su atención. Espero que tenga claro que la REMED no es una agrupación de voluntarios. Somos radiaficionados, bueno mejor dicho, ciudadanos, con la licencia administrativa de aficionado en vigor, que prestamos nuestros servicios a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias de forma totalmente altruista y sin esperar nada a cambio, con el fin de proteger a la población española. Muchas gracias y hasta la próxima. Les habló Carlos Mascareñas Pérez Cinegro, Cualfa 7, Golf, Guisquillo Lento.